Y no me das en llorar con mi querida y yo Tu presencia cambió Y no me das en llorar con mi querida y yo Tu presencia cambió Y no me das en llorar con mi querida y yo No me das en llorar con mi querida y yo Tu presencia cambió Y no me das en llorar con mi querida y yo Y no me das en llorar con mi querida y yo y será adolescente será muy difícil para ti esta verdad va a vivir como esta mi vida es diferente por ti y mi Dios con todo mi corazón que yo vive por mi amor este camino y a ver y a ver con todo mi corazón y a ver quizás lo que me siga y aunque nunca lo hagas y a ver y a ver que me siga y a ver que me siga por favor fuerte que se escuche y a ver en honor y a ver que me siga y a ver que me siga y a ver que te está y a ver que te enojos que te enojos i a ver y a ver y a ver y a ver que te, trueno ¡Gracias! ¡Gracias!